Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? En firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? En firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? En firma dentro de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Ey! ¡Uuuuuh! ¡Alá, vale! Así, 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 así ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigénito Que a su hijo unigénito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios 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 Yo soy testigo del poder de Jesucristo Puerto Rico de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Alábale porque vive Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Música 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 Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí, hallándome perdido, el digno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti. Música Te salva del pecado, me guarda de salar, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya y consuela mi tristeza, me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música 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 Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Música Del mundo me separo, del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor, si el mundo me persigue, si sufro tentación. Música Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya la victoria me asegura, y levo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música Yo sé que Jesucristo, muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. Música En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él a demorar, llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Música Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música Llegando a la gloria, ningún pesar tendré. Música Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Música 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 Te cantaré Señor con todo mi corazón Te alabaré Señor con todo mi corazón Te cantaré Señor con todo mi corazón Te alabaré Señor con todo mi corazón Cantaré, me gozaré delante de ti Te alabaré, danzaré, me gozaré Delante de ti, me gozaré Música Te cantaré Señor con todo mi corazón Te alabaré Señor con todo mi corazón Te cantaré Señor con todo mi corazón Te alabaré Señor con todo mi corazón Cantaré, me gozaré Delante de ti, te alabaré Danzaré, me gozaré Delante de ti, me gozaré Cantaré, me gozaré Delante de ti, te alabaré Danzaré, me gozaré Delante de ti, me gozaré Música 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 Te cantaré Señor con todo mi corazón Te alabaré Señor con todo mi corazón Te cantaré Señor con todo mi corazón Te alabaré Señor con todo mi corazón Te alabaré Señor con todo mi corazón Cantaré, me gozaré Delante de ti, te amabaré Danzaré, me gozaré Delante de ti, me gozaré Música Te alabaré Señor con todo mi corazón 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 Te cantaré, Señor, con todo mi corazón, te alabaré, Señor, con todo mi corazón Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti te gozaré Cantaré, me gozaré, delante de ti te alabaré Danzaré, me gozaré, delante de ti te gozaré Música 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 Yo tengo un Dios, Dios, Dios Muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es 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 y muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es, Aleluya, tenemos un Dios de poder, así es mi hermano, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es, yo tengo un Dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es, aleluya, así es mi hermano, tenemos un Dios grande, aleluya, 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 Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Aleluya, tenemos un dios de poder, así es mi hermano. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es. Yo tengo un dios muy, muy grande, maravilloso es. ¡Gracias! 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 Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacopeía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacopeía ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? ¡Aleluya! ¿Cuántos conocen del gozo del Señor? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y empezamos a cantar, y esta tierra 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 Si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, no me lo dio, no me lo doy El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta queda tienda. Si empezamos ahora, hablaremos en dos lenguas. El azoró, y el fuego cayó. Oro, Josué, y el sol se paró. El azoró, y el fuego cayó. Oro, Josué, y el sol se paró. Este gozo que yo siempre me ama, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siempre me ama, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siempre me ama, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando otro se en volan. Cantando otro se en volan, nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando el sol en volan, nuestro Padre Celestial. Y este gozo que yo siento en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantándonos en toda nuestro Padre celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantándonos en toda nuestro Padre celestial Yo no sé a lo que te has pedido Pero no voy a dar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero no voy a dar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero no voy a dar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a dar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a dar a Dios Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, abraron nuevas lenguas y el diablo se corrió Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, abraron nuevas lenguas y el diablo se corrió Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Que se pierden las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes A su iglesia a levantar Y el que no se prepare Aquí se va a quedar A su iglesia a levantar Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermano, vamos todos a pedir El fuego de Dios Yo siento el fuego Que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando El Espíritu Santo Me está bautizando Me estaba bautizando Me estaba bautizando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con el Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Apresente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Por eso el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Vencerá, vencerá Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Recibe la honra La gloria y alabanza Oh Señor Jesús Contento y muy alegre Alabo yo a mi rey Porque el me dio la vida Y me dio la salvación Contento y muy alegre Alabo yo a mi rey Porque el me dio la vida Y me dio la salvación Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor ¡Gracias! 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 Música Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Música Contento y muy alegre alabó yo a mi Rey, porque Él me dio la vida y me dio la salvación. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Música Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Música Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Música Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Música Si tú te sientes triste te vamos a ayudar. Aleja toda pena y alaban al Señor, aleja toda pena y alaban al Señor. Música Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Todos hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor. Si tú te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaban al Señor. Música 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 Música